Quepex banda o tuquera, como están espero que bien, y si es un día de no videoblog es porque en ocasiones como mencioné en anteriores vídeos, digamos que en el mes de febrero a marzo dije que algunos vídeos serán publicados sobre alguno tema en este caso es un especial de Naruto manga, y sobre todo decirles que cada semana en este caso miércoles dependiendo porque como estudio y trabajo se me es imposible a veces subir vídeos, chequen el dato y por esta razón publico aquí en World Trust estos vídeos en ocasiones se subirá no se sabe que día suba vídeo, pero se publicará, los saludo y me despido y por cierto algunas personas me siguen de España y Londres, pero algunos spoilers se publicarán los subtítulos en los vídeos, pero será en la descripción del vídeo, entonces banda o tuquera nos vemos y les dejo este spoiler. Se cuidan, nos vemos. Némesis de Kaguya, quien fue la primera en tener chakra donde muestra el simple hecho donde el desenlace alta guerra es una batalla última, pero lo que aquí aguarda Masashi Kishimoto, es el secreto, es el secreto oscuro donde el destino de cada personaje en esta historia se definirá poco a poco, sin embargo dado a este paso lo que demuestra la existencia y todo lo que inició del rencor al mundo se convirtió en destrucción. Kaguya, era una joven pero debido a su genero una hija mestiza en este caso su padre o madre fue una criatura mitológica quien tuvo contacto con un humano en este caso mujer o hombre, donde se forma otro gen, si te quedas con duda te diré un ejemplo claro sería, si un alien o extraterrestre se junta con un animal en este caso un mono, en la rama de signio, al juntar estos genes se vuelve a un humano, y esto es lo que pasó con Kaguya no solo ella sino tal vez su raza, pero lo que digo aquí es que ella fue única en su especie. Pero dado a su existencia fue exiliada por los aldeanos por ser diferente, a quienes rodeaban, dado a esto puede que por ser diferente, en este caso los humanos, la humillaron, maltrataron, incluso puede que la querían matar, tiempo después de ahí entonces Kaguya vago por el mundo y es aquí donde se encontró el árbol dios, pero antes de esto que pasara, Kaguya estaba embarazada, de los dos hijos que después recibieron el nombre Agomoro y su hermano, y tiempo después Agomoro fue llamado, Rikuduo, el sabio de los seis caminos, pero esto puede que la fruta prohibida de los mil años se introdujera en su cuerpo y formó adentro de ella dos chakras que eran los hijos de, a todo esto en torna que Kaguya tiene los genes de algunos clanes, en este caso los Yuga, los Uchiha pero estos clanes se espacieron después ya que Rikuduo y su hermano, espacieron el gen y es aquí donde se formó ese clan es y claro que Kaguya al igual de su nombre se formó un clan llamado Kaguya, donde fue la primera que inició ese clan. Cabe descastar que algún gen humano sea hombre o mujer, era un Uzumaki pero esto no es así porque el gen de los Uzumaki el verdadero creador fue Rikuduo Senin, porque Rikuduo Senin sabía lo que era su mamá, porque tras la batalla contra el Biju fue solo un hecho donde Kaguya perdió en esa batalla y pues ese ojo que tiene 10 aspas de Shariran, un parecido a el Rinnegan, Kaguya el árbol dios es el mismo Biju, se fusionó después que Kaguya se sintió aprisionada con el chakra del árbol dios, y pues encarnó Kaguya y el árbol dios en el Biju, y por eso que Rikuduo y su hermano enmendaron lo que había sucedido, pero tras saber esto Rikuduo junto con su hijo Asura, decieron hacer un clan que se llamaría Uzumaki, tiempo después Asura se enamoró de una joven Yuga, tras ese pacto de los Uzumaki y los Yuga, se es obligado que los Uzumaki aprendieran los sellos, porque Rikuduo sabía lo que sucedió con su madre, y es por esa razón donde Rikuduo tiene mucho afecto a Kurama, Shukaku, Son Goku, Matatabi, Saiken, Shoumen y a todos los Bijus restante porque dentro de ellos se encuentra una parte de chakra de su madre Kaguya. Pero no sabe Rikuduo o nunca supo, que parte de su chakra quedó en el Biju junto con el árbol dios, en este caso Kaguya. Sin embargo, Obito fue títere de Madara y Madara será títere de Kaguya, regresa Kaguya a es mundo Shinobi, es donde se dirige esta batalla, donde Madara fue elegido por Kaguya para que cumpliera su legado de volver a la vida porque Kaguya no murió si no fue encerrada sellada junto con el Bijus después de su fusión, ahora en ese momento de un fin y un inicio, es necesario que Kaguya regrese a la vida para acabar la maldición del mundo Shinobi.